hola hola muchachones soy Hit y este es el adventure island 2 de la NES y estamos en la parte 4 o 4 o 3 no se por ahi va en la isla con el a ya esta me duro bastante el compañero salió horrible los cuercos desnudistas estos no le da frio no puedo hablar mucho tampoco tengo solo una gorra ah 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 oye no llegue ah una rana doble y salto también esta rana garateca asquerosa dame ese huevo 100 nunca falla mira el boss creo que este si es el 4-4 me quedo con el amigo de hielo gracias y vamos a parar por aquí ya sea que si les ha gustado me puede ganar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego